Bueno, muy bien, estamos en vivo en el aire de la radio de la M1440, transitando la mañana con noticias de la región y obviamente todo lo que involucra a la educación en el Partido de la Costa, porque se viene este próximo 7, vamos a tener la expo educativa, este viernes 7 de septiembre que se va a realizar aquí en la zona sur del Partido de la Costa. Desde el otro lado lo tenemos a Juan Altamirano, director de educación del Partido de la Costa, que nos va a contar un poco al respecto. Juan, muy buenos días, Juan Martín te saluda, ¿me escuchás bien? Buen día, Juan Martín, ¿cómo estás? Bien, bueno, con el repaso de las noticias y algo que lo veía medio lejano en el calendario, pero cuando miro ya estamos iniciando el mes de septiembre y se viene, ya la tenemos casi encima, la expo educativa. Sí, sí, justamente el viernes 7, a partir de las 8 y 30, comienza la decimosegunda expo educativa que se saca en el Partido de la Costa. Como todos los años, se invita y se pasa a buscar a los chicos a las escuelas, con micros de la municipalidad, para que participen todos los alumnos del último año de las escuelas, ya sea sexto o séptimo, en caso de las técnicas. Claro, bueno, y va tomando cada vez un color más institucional, ¿no? Esto va participando desde más escuelas, más establecimientos, más oferta, ¿cómo lo van viendo el armado a tal punto que se realiza en un lugar sumamente propicio para esto, que es el multicultural, ¿no? Exactamente, sí, se va a hacer en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, porque nosotros tenemos 20 instituciones, que son las que se acercan, son universidades nacionales y públicas, tenemos la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de Avellaneda, la de San Martín, la de La Plata, la de Mar del Plata, y después, bueno, contamos con la presencia de la Universidad Atlántida Argentina, que es la única universidad privada que participa, porque es de nuestro distrito, y, bueno, después los institutos terciarios y los de formación profesional. También participan terciarios, tanto privados como públicos, que están acá en el Partido de la Costa. Así que, bueno, estamos con la... este año tenemos la particularidad de que va a haber una radio abierta, va a estar a cargo de los chicos de la escuela secundaria número 4, que tienen su taller de radio, y también van a participar los chicos del taller municipal de radio de las escuelas especiales, tanto de Mar de Ajó como de Santa Teresita. Así que, bueno, eso es una novedad, y para nosotros es un gusto poder compartir con los chicos esta nueva experiencia, ¿no? Bien, bueno, y es la primera vez, Juan, corregime, si no me equivoco, que participan estas universidades fuera del ámbito, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, la Universidad Mar del Plata. No, no, todos los años participan ellos, ¿eh? Ah, 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 ese se me da razón. No, no, ellos todos los años están participando a la Expo Educativa. Por eso es que para nosotros es un honor que ellos vengan, porque en realidad, aparte del stand, en el cual van a entregar folletería, van a ver en las distintas aulas, charlas, donde cada universidad puede exponer cuál es la oferta educativa que tienen, si tienen becas, Mar del Plata tiene becas para fotocopias, becas económicas, y entonces es mucho más personalizado, donde los chicos pueden preguntar en forma más directa con los expositores qué pasa con cada oferta educativa, ¿no? Bien, y la articulación que se va a hacer y que va a estar buena seguramente, la escuela número 4 y las escuelas especiales, ¿no? Que van a estar con una radio abierta. Sí, y después vamos a cerrar con una... Nosotros estamos en el mes de la juventud, a partir del 1 de septiembre, va a participar la Dirección de Inclusión Juvenil con una obra de Teatro por la Identidad, que va a ser el cierre de cada turno. Nosotros tenemos turno mañana y turno tarde, de 8 a 12 es el turno mañana, y de 13 a 17 es el turno tarde. Entonces, bueno, se cierra la expo con esta obra de teatro, que es, digamos, una cosa importante para los chicos y sobre todo porque también es una novedad que nunca hemos tenido una participación tan directa de inclusión juvenil. Totalmente. Bueno, cada vez más completa la expo educativa. Recomendamos a todos los chicos que se acerquen... Chicos y adultos y también los papás que se quieran acercar, es importante que todos sepan. Lo que les ofrecemos es la posibilidad de elegir entre lo que son universidades públicas y gratuitas y con una oferta de educativa variada, porque va a estar Bellas Artes también de acá del Partido de la Costa, los programas que tenemos en la Secretaría, de lo de robótica, vamos a estar informando sobre becas, vamos a estar informando sobre los cursos preuniversitarios y también me olvidaba, va a venir la gente del COPRET, que va a estar explicando acerca de cuáles son las distintas formas de buscar trabajo, así que... y la gente del CBC también van a hacer algún tipo de... como es, de estudio vocacional, un poco así muy charlando con ellos para ver también la posibilidad de poder seguir estudiando. Bien. Juan, bueno, quedamos atentos a lo que va pasando y siempre bien de cerca las novedades en calidad educativa aquí en la Costa y la región. Bueno, la verdad que muchas gracias a vos por darnos la posibilidad de poder comenzar y bueno, los esperamos, ¿eh? Tienen todo el día a acercarse y de paso te invito a vos personalmente para que puedas compartir con los chicos también esta radio, ¿no? Totalmente, vamos a estar porque aparte no hay excusas, nos queda muy cerca, estamos muy cerca de la radio. Te quedas cerca, no, pero a mí también ellos tienen su programa de radio, por ejemplo los chicos de la Escuela Especial tienen su programa de radio en otras FM, y los chicos de la Escuela 4 tienen su propia radio, pero es bueno por ahí con un profesional como vos poder llegar a, digamos, a compartir por lo menos un rato el aire, ¿no? Ahí estaremos, Juan, y seguramente nos vamos a encontrar. Bueno, listo, Juan Martín, muchas gracias y bueno, saludo a todos. Un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahí pasaba, lo escuchabas a Juan Altamirano, director de Educación del Partido de la Costa, haciendo referencia a la Expo Educativa. Que ya la tenemos encima en el calendario este viernes 7, se realiza la 12ª edición de Expo Educativa, que va a ser en el Espacio Multicultural de Mar de Ajón. Y más ni menos, sé que toda la oferta educativa, para poder conocerla este viernes aquí en el Partido de la Costa. Bien, nos vamos a una tanda, nos acomodamos muy rápido, y venimos con mucho más de Mañana es Mejor. Gracias. 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 Gracias.